La retroalimentación mira al pasado, o sea, mira la actividad del pasado, lo que el estudiante hizo, por ejemplo, pero en la retroalimentación la devolución tiene que estar ligada al futuro. Por ejemplo, decirle, espero que la próxima semana, cuando entregues, supóngase, la segunda versión del trabajo, con un resaltador marque lo que hiciste diferente con respecto al primero, lo cual significa que yo no tengo necesariamente que volver a leer todo el trabajo de la alumna, sino lo que voy a leer es lo que ella señaló con un resaltador, como mejora en función de la retroalimentación que yo hallado y que te ayude a mejorar. Un ejemplo más, fíjense, valoro los variados ejemplos que has elegido para explicar el concepto de contaminación ambiental, acá hay una valoración bien específica, ya le está diciendo algo que hizo Belanda, que es los ejemplos que eligió para explicar el concepto de retroalimentación. Tu opinión personal es importante, o sea, el docente valora que el estudiante tenga una opinión personal, pero le hace una sugerencia para sostener esa opinión personal, fundamentarla, utilizo fuentes de información científica, y le agrega una sugerencia, le hace una propuesta que agrega, en este caso, el trabajo de una compañera para orientarse. Podría haberle hecho otro tipo de sugerencia, en este ejemplo tenemos una valoración, una sugerencia, y una relación, digamos, de algo que tiene que mejorar. Esa prueba de cómo hacerlo, ¿eh? Entonces, ahí estamos empezando más a la retroalimentación formativa, lo que tenemos que hacer nosotros para ser clientes con el concepto de evaluación formativa. Los que más se usan, entonces, para ofrecer este tipo de retroalimentación, hay cinco maneras que son las que más se utilizan. La primera es ofrecer preguntas. Una buena retroalimentación puede tener preguntas, pero no preguntas solo sobre el contenido. Pueden ser preguntas como, por ejemplo, contame cómo te diste cuenta que este problema era para sumar y no para restar. Contame el proceso, ¿se entiende? Y entonces le hago la pregunta, el estudiante tiene que responder esa pregunta, y eso inicia un diálogo entre nosotros. Un segundo modo de iniciar una retroalimentación es describir el trabajo de los estudiantes. ¿Qué quiere decir describir? Sin ninguna interpretación. Yo le digo al estudiante como cuando uno parafrasea de manera oral, que le dice, a ver, Flavio, vos me estás queriendo decir que el texto que leíste está... Y entonces Flavio me dice, no, no, no era eso lo que te quería decir. O Flavio me dice, sí, exactamente era eso. Nosotros iniciamos entonces el diálogo de la retroalimentación describiendo. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante hace el trabajo, pero no tiene mucha conciencia de cómo lo hizo. O sea, no puede decir con palabras cómo lo hizo. Entonces nosotros iniciamos la descripción. La tercera estrategia, valorar, fíjense, avances y logros. Y valorar tiene dos sentidos. Primero, por supuesto, impactar sobre la autoestima del estudiante. Es muy bien que uno le dice al estudiante, Flavio, qué bien que estás trabajando. Y está muy bien, solo que no alcanza. Yo tengo que decirle a Flavio qué es lo que está haciendo bien. Porque si le dice, valoro que estás trabajando muy bien, Flavio se pone muy contento, pero no tiene la menor idea de qué es lo que está haciendo bien. Entonces necesitamos valorar avances y logros, identificando qué cosas está haciendo bien ese estudiante. La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias y otra vez necesito especificidad. No podría decirle, Flavio, te sugiero que trabajes mejor. Porque Flavio dice, no sé, qué tengo que hacer. Ah, no sé, trabaja mejor. ¿No? Bueno. Y la quinta, ofrecer andamiaje. El andamiaje es cuando nosotros le mostramos, por ejemplo, cómo nosotros hacemos eso. Mirá, Flavio, yo te voy a mostrar cómo yo resuelvo los problemas. Después mostrame vos cómo lo haces. Pero yo te lo muestro, no necesariamente para que lo hagas igual que lo hago yo, pero te muestro porque es una orientación. Vos después mostrame cómo vos lo podés resolver. Todas estas son estrategias que inician diálogos. ¿Cómo lo estamos haciendo desde que empezó la pandemia? Con el chat, grabando audios, escribiendo en un correo, ¿se entiende? O sea, de todas las maneras posibles, porque en la situación de falta de conectividad, de falta de dispositivos, etcétera, hacemos usando todo lo que podemos, ¿está bien? Y, por supuesto, también con algunas herramientas, porque está claro que si yo tengo 300 estudiantes, no puedo dar 300 retroalimentaciones, por ejemplo, toda la semana, porque no me alcanza, no la semana, no me alcanza la vida para hacer esto. Por eso, los protocolos usamos rúbricas, ¿eh? Entonces, les voy a compartir el último ejemplo, y ahora vamos a, sí, a abrir a conversar, que es un protocolo que lo habrán leído, escuchado, porque yo lo vengo trabajando, y estaba en el material también que les mandé, el protocolo que se llama SER, que tiene tres pasos muy puntuales, la S de seguir haciendo, donde yo le digo al estudiante que siga haciendo algo que está haciendo bien, la E de empezar a hacer, donde le digo que empiece a hacer algo que hasta ahora no hizo, y la R de revisar algo que no está haciendo bien. ¿Por qué un protocolo tan puntual, tan breve? Primero, porque este enfoque de retroalimentación pone como una de sus características que la retroalimentación tiene que estar focalizada. ¿Qué quiere decir focalizada? Imagínense ustedes que yo ahora les doy retroalimentación a los trabajos que ustedes hicieron, y a cada uno les escribo unas 25 retroalimentaciones entre sugerencias, preguntas. ¿Ustedes podrían agarrar 25 y mejorarlas? Imposible, no va a suceder. Entonces, yo tengo que focalizar, elegir, elegir, aunque haya más en el trabajo, elegir dos o tres seguir haciendo, elegir dos empezar a hacer, elegir un revisar, es decir, algo que sea posible para ustedes hacer, por un lado, y por el otro lado, que la selección de dónde focalizar esté absolutamente articulada con los objetivos que tienen que lograr el aprendizaje. ¿Se entiende? Es decir, supóngase, si yo les quisiera decir que empiecen a hacer algo vinculado a la prolijidad, y no hay ningún objetivo vinculado a la prolijidad, la pregunta sería, ¿por qué les doy retroalimentación de algo que no está pedido que tienen que lograr? ¿Se entiende? Entonces, la focalización me la orienta a tener claro los objetivos, a haber compartido con los estudiantes objetivos y criterios de evaluación, como decíamos en el encuentro anterior. La última cuestión que quiero decirles es que cuando tenemos mucha cantidad de estudiantes, lo que hacemos también, y les comparto prácticas que yo misma hago, que tengo muchos estudiantes cursando, y sobre todo en periodos de pandemia, hacemos un cronograma donde, por ejemplo, esta semana, semana 1 del mes, le damos retroalimentación individual a 20 estudiantes, mientras otros 20 hacen autoevaluación y otros 20 hacen retro entre pares. A la semana siguiente cambio, ¿no? Le doy individual a otros 20, mientras los que recibieron de mí hacen autoevaluación, y así vamos rotando, porque un docente que tiene muchísimos estudiantes no le puede dar todas las semanas frente a cada tarea retroalimentación individual a cada uno. Entonces, hacemos un cronograma en el equipo docente, o los docentes, digamos, de un mismo año, en la escuela secundaria, y vamos haciendo este sistema de rotación. También hacemos devoluciones grupales. Si varios estudiantes tienen que empezar a hacer algo que hasta ahora no hicieron, la devolución es a ese grupito en conjunto, que puede ser un chat compartido, que puede ser un audio enviado a los siete estudiantes que tienen que empezar a hacer lo mismo. Digo esto porque esto tiene que ver también con el concepto de practicidad, que tiene que poderse llevar adelante. Si no se puede llevar adelante, avance. Y hacemos lo que vinimos haciendo en los dos encuentros anteriores, abrimos a conversar, Flavio me ayuda si es por chat o otorgando la palabra, como ustedes quieran, y por supuesto, habilitamos este diálogo. Bien, mientras se van animando a preguntar algunas cuestiones, yo he notado acá, interesante, que quizás es una de las cosas que a veces sale de la catarsis que hacemos a veces los docentes. El tiempo es una dificultad muchas veces para poner en práctica estas estrategias. Pero vos bien marcabas que no siempre se debe hacer lo mismo, que hay que por ahí utilizar varias veces el mismo instrumento como para poder hacer que los estudiantes se apropien de ese instrumento para que no sea una descarga de información tal que no sea productivo. Ni para el docente que quiere hacer avanzar a sus estudiantes, ni para los mismos chicos o chicas que, como bien vos decías, hay cosas que no se entiende a veces, que es lo que es tan amplio, es tan vago, lo que pedimos a veces como docentes, que en lugar de mejorar, los chicos y las chicas se confunden. Así que por ahí es interesante esto de poder decir, sí, el tiempo es una dificultad, pero hay formas, hay maneras de manejarlo, de mejorarlo, sobre todo, como vos decías, hay docentes de nivel medio acá que deben tener muchos estudiantes y la organización en esta modalidad que tenemos en este momento, con este contexto, también debe ser difícil, ¿no? Sí, y también te agregaría, Flavio, que también hay que tener un criterio, justamente cuando uno tiene muchos estudiantes, porque esto es diferente de una maestra de primaria, que él tiene un grado, o a lo sumo, digo, dos, porque tiene menos cantidad de estudiantes, que es elegir muy bien a qué evidencia yo le voy a dar retroalimentación, no es a todos los ejercicios que hacen todos los estudiantes, ¿está bien? A muchos ejercicios más cotidianos o más sencillos, yo puedo corregir, decir está bien o está mal, y eso, por supuesto, que lo seguimos haciendo. Aquí hay un criterio importante, que es elegir aquellas evidencias que muestren aprendizajes complejos, de los estudiantes, por ejemplo, supónganse que les doy un texto para leer y un cuestionario con cinco preguntas sobre el texto, yo no usaría tiempo en hacer una retroalimentación formativa sobre respuestas que están en el texto, ahora, si le pido al estudiante un análisis crítico de ese texto, y que busque cinco argumentos y que esos argumentos lo fundamente con la bibliografía que había que leer de esa unidad, esa actividad, por su complejidad, por la importancia del desarrollo de capacidades de análisis, de pensamiento, amerita que yo le dedique una retroalimentación efectivamente importante para que el estudiante pueda avanzar ahora. Eso está bien y es coherente si hay un objetivo que yo compartí con mis estudiantes que tiene que ver con la capacidad de análisis crítico, y donde además compartimos los criterios, cuando armamos, por ejemplo, la rúbrica, donde hay una descripción de distintos niveles de calidad acerca de la capacidad de análisis crítico. Entonces, ahí cerramos un circuito coherente, compartir lo que ellos tienen que aprender, compartir los criterios de evaluación de un buen análisis crítico y le pido una tarea significativa para que el estudiante muestre si efectivamente están desarrollando su capacidad de análisis crítico. y el resto de tareas que a lo mejor en el medio o después de son tareas más chiquititas, menos significativas, esa la puedo corregir, está bien, está mal, punto. ¿Se entiende? Ahí también hay como una decisión de pensamiento de uno cuando uno planifica, bueno, de las propuestas que le voy a hacer a mis estudiantes, cuál es relevante, significativo para que se convierta en una evidencia a la cual yo le voy a dar retroalimentación, ¿no? Bien. Acá Lucía de Catriel pone algo que me parece significativo y que por ahí vos vas a poder ampliar. Dice, realmente es un privilegio nuestro poder escucharte, Rebeca, y poder ponernos en contacto entre docentes para seguir avanzando en la manera de evaluar. Eso es interesante, ¿no? Poder trabajar con nuestros compañeros. Pero además pone, mi consulta sería si funciona esta manera de evaluación si no lo tomamos de manera institucional. Bueno, Lucía, en principio todo lo que podamos hacer a nivel institucional muestra más coherencia y sobre todo pensando en que los estudiantes, el estudiante es uno, digamos, y recibe de todos los docentes y debiéramos consolidar algunos criterios comunes, debiéramos poder, por ejemplo, miren, el año pasado cuando empezó la pandemia, una de las cosas que discutimos en muchos equipos docentes, sobre todo de secundaria, era, por ejemplo, ponernos de acuerdo en una cuestión muy sencilla que es ¿cuándo íbamos a ofrecer retroalimentación? ¿por qué digo cuándo? Imagínense que un adolescente tiene, no sé, 12, 13 materias y a los 13 profesores se les ocurre esta semana ofrecer retroalimentación con tareas que tienen que los estudiantes mejorar. Es imposible que un adolescente tome 13 retroalimentaciones de 13 materias diferentes, entonces hubo que hacer acuerdos de organización, donde, por ejemplo, se acordó que la primera semana del mes devuelven en las áreas de ciencias exactas. La segunda, obviamente cada institución adoptó criterios diferentes, pero hubo necesidad, en principio, desde la organización temporal. La segunda cuestión que adoptaron es ¿qué modalidades? Si va a ser por escrito, oral, por chat, por mail, o sea, discutir en el equipo y acordar modalidades y diferenciar las modalidades para primer año de las modalidades para quinto. Bueno, segunda cuestión que también es organizativa, pero que también requiere ponerse de acuerdo. Por supuesto, algunos avanzaron y se pusieron de acuerdo algunos criterios. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando hablábamos de rúbricas les decía que una buena manera de hacerlo institucionalmente es elegir dos o tres criterios donde muchos profesores se acuerdan? La capacidad de comunicar ideas sirve para muchas materias, entonces es mejor que a lo mejor en las rúbricas de la mayoría de las materias la línea uno sea capacidad de comunicar ideas o la línea dos sea capacidad para analizar textos que también están en muchas materias y a lo mejor la línea tres y cuatro de la rúbrica es específica de matemática o específica de literatura. Entonces, ahí también hay acuerdos institucionales, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser como acuerdo institucional es muchísimo mejor. ahora digo esto y digo no siempre sucede, entonces, si no sucede, ¿qué hago? No hago nada y espero que mi institución se ponga de acuerdo o puedo empezar a hacer alguna de estas prácticas. Bueno, yo soy de la idea de que empecemos porque a veces los cambios vienen de abajo para arriba, no siempre tengo que esperar que o una ley o una política pública, sino a veces, muchas veces, los mismos docentes generamos algo superador, que mejora y bueno, y después lo vamos compartiendo. Entonces, para mí, lo ideal es institucional, por supuesto, pero, si no hay, yo trabajo en muchas universidades donde a veces, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires es muy masiva, no siempre es posible que las cátedras coordinen, me encantaría, no siempre sucede, pero entonces, al interior de nuestra cátedra, nosotros sí evaluamos de esta manera, ¿no? Y después, por supuesto, los alumnos nos cuestionan y nos dicen, bueno, ¿por qué acá nos piden blanco y allá nos piden celeste y en el otro amarillo? Bueno, atajamos los penales de estas cuestiones, pero, así que sí, Lucía, si se puede, institucional, vamos por lo institucional y si no, vamos, por lo mejor ni siquiera individual, a lo mejor tengo una amiga profesora que piensa como yo y vamos en nuestras dos materias, ¿no? Que siempre es mejor que nada. Bien. ¿Alguien más? Aprovechen. No es siempre, no la tenemos todas las semanas a Rebeca acá para preguntar, para consultar. compartir alguna experiencia, a lo mejor algunos de ustedes hicieron experiencias de auto-evaluación o de evaluación entre pares o de retroalimentación y quieren compartir alguna experiencia que les haya resultado o que no. ¿Ustedes piensan que son prácticas que pueden llevar a las aulas? ¿Ustedes piensan se me ocurre pensar? A ver, acá hay una intervención en el chat. Sí, ¿qué tal? Hola. Yo he hecho varias, pues soy Laura, docente del medio, he trabajado con muchas representaciones que han entregado el año pasado. Por ahí he escuchado, Rebeca, lo que estás mencionando y por ahí, más allá de los criterios que se puedan establecer, es muy difícil sostener un tiempo definido para hacer las experimentaciones porque el tiempo de cada estudiante es diferente y más en este contexto porque depende de la situación económica, de la situación emocional, o sea, de muchos factores que intervienen y a veces los trabajos que envían los envían en distintos momentos sin poder coordinar cuándo se hace la retroalimentación de un espacio, cuándo se hace la retroalimentación de un espacio. Eso por un lado, ¿qué pasa? que cuando empecé a hacer todas las retroalimentaciones explicando por mail o por whatsapp qué se debía corregir en relación a esto de muchas preguntas o no sé, identifica o señalando qué se en cada sitio decían, bueno, y con esto qué tengo que hacer. Fue también esto de ir aprendiendo a hacer una devolución porque no sabía qué, porque no había que poner una nota y en esto también de qué evidencia se tiene que registrar porque de esta manera todos los trabajos todos nos tenían que mandar y todos nos dieran a nuestro historio y era muy difícil decir, bueno, sobre este trabajo que a mí desde, no sé, me exigen que finalmente que el chico entregue 10 clases qué selecciono y cuando hago la devolución cómo la hago y al principio eran unas devoluciones por ahí que no eran claras y a medida que iba pasando el tiempo fueron mucho más y de hecho tengo alumnos que ahora están en, no sé, el cuarto y el año pasado estaban en tercero y me mandan el mail y me dicen bueno señora espero su pronta devolución. Entonces, el hecho de pensar, bueno, que sí, que sirven, que es en conjunto y que vuelven a mandarlo a hacer las actividades corregidas porque me ha pasado que en el mismo momento que, bueno, estoy haciendo esa retroalimentación estoy también obteniendo una respuesta inmediata quizás no es el total de los estudiantes eso es cierto pero bueno, también son prácticas que cuando se van instalando y se está el hábito de a poco se van a estar haciendo también y que muchos lo toman como algo se lo atropian y lo exigen después pasa con muchos estudiantes pero su pronta de evolución espero y así esto que hice esto, bueno, está bueno, eso es lo que me ha pasado a mí pero también es cierto que como profesora de historia la carga es muy baja no estoy en... la carga es muy baja entonces eso hace que tenga muchísimos cursos y que sea complejo poder atender a la persona totalmente de acuerdo yo le voy a contar que a veces con mi equipo docente nosotras mismas nos reímos y decimos creamos nuestros propios monstruos porque efectivamente nos demandan con una velocidad además estoy esperando la retroalimentación y el trabajo lo entregó ayer a la noche y hoy son las 8 de la mañana y nos reímos porque bueno es lo que uno siembra y después está muy bien que así suceda y obviamente la carga de trabajo aumenta pero también el impacto y ahora voy a hablar no solo del impacto cognitivo sino el impacto en la emocionalidad de un estudiante que recibe una buena retroalimentación de un docente que el mensaje no solamente es el contenido de la retroalimentación el mensaje también es me interesa lo que decís me interesa lo que aprendes me interesa lo que escribís le estoy dedicando tiempo a tu producción es decir tiene la retroalimentación formativa tiene impacto no solamente en lo cognitivo sino cuando yo les digo la mejora del aprendizaje la mejora del aprendizaje no es solamente aprendí más sino ustedes saben que uno aprende mejor cuando se siente emocionalmente bien cuando uno es reconocido por el otro cuando uno puede incluir la emocionalidad no solamente bueno me sé el texto o lo aprendí o lo comprendí sino el vínculo y la retroalimentación genera vínculos si yo la hago con esta modalidad con la que estás planteando también es cierto que lleva tiempo de digamos el tiempo inicial hasta que el estudiante aprende estas prácticas lleva mucho más tiempo una vez que estas prácticas están apropiadas e internalizadas como cualquier práctica deja de ser nueva y lleva menos tiempo para el estudiante y menos tiempo para nosotros ¿no? por supuesto bueno veo voy Silvia recuerdo con un proyecto cerramos con una auto evaluación donde se completaba tres columnas ¿qué temas se desarrolló en el taller? ¿qué conceptos abordaron? ¿y qué aprendí? y hubo una alumna que respondió en la última columna todo y nada en algunos talleres era todo y en otra nada bueno está para mí es un ejemplo maravilloso Silvia esto porque el problema es la pregunta ¿se entiende? cuando yo les pregunto a ustedes ¿qué aprendieron? así es tan grande como la hoja en blanco saquen una hoja y escriban composición tema la vaca ¿no? ¿no? alguno que escribe muy bien empieza enseguida otros van a estar media hora no se me ocurre nada profe dígame no deme alguna pista bueno las preguntas grandes las preguntas grandes que son tan abiertas que uno dice bueno podés escribir lo que quieras también generan el efecto contrario entonces no es lo mismo decir ¿qué aprendí con? identifica una idea que para vos fue nueva en este taller de aprendizaje ¿se entiende? entonces ahí estoy acotando esta pregunta para evitar igualmente con esa pregunta igual alguien puede contestar todo o nada pero yo desde la consigna voy ajustando para que la respuesta no sea efectivamente eso Silvio también dice es un aprendizaje que estamos llevando a la práctica y no a los alumnos sino también a pares para que sea un proyecto institucional buenísimo buenísimo Lucía dice que el año pasado con primer grado probamos a trabajar la autoevaluación con semáforos y los niños que se animaban compartían por audio bueno buenísimo esas prácticas para que se instalen con efectividad muchas veces en el año cuanto más veces las haga más se apropian los chicos y las familias también empiezan a ver que la evaluación no es solamente una calificación sino que hay un montón de instrumentos que usamos que permiten monitorear el avance buenísimo Yamila dice en nivel inicial cómo hacer la alimentación con cada niño o lo hacemos con el grupo en total lo hacemos con nuestra semana con nuestras observaciones miren yo les quiero decir algo de las evaluaciones grupales y no no solamente para el nivel inicial por supuesto en cada nivel tiene otro efecto pero muchos expertos en este tema de la retroalimentación opinan que las devoluciones grupales diferenciadas de las retroalimentaciones ¿sí? las retroalimentaciones grupales tienen bajo impacto en los estudiantes y les voy a dar un ejemplo de por qué supónganse que yo vengo ahora y les quiero decir algo de cómo ustedes fundamentaron sus ideas en un trabajo los expertos dicen que cuando yo voy a decir algo de cómo fue ese trabajo los que hicieron el trabajo muy bien piensan esto que está diciendo no es para mí yo lo hice bien los que lo hicieron mal ni se dan cuenta que es para ellos ¿se entiende? porque todavía no se dieron cuenta de qué es lo que hicieron mal entonces la pregunta es ¿a quién le estoy haciendo esa devolución supuestamente grupal? a nadie los que están digamos los que lo hicieron bien dicen esto no es para mí los que lo hicieron mal también dicen esto no es para mí porque no se dan cuenta solamente porque yo les hago una devolución grupal entonces en general la distinción que podemos hacer es que cuando son correcciones cuando son correcciones se pueden hacer grupalmente porque uno lo que hace es explicitar mire los que hicieron esta cuenta de 3x3 y pusieron 8 estoy corrigiendo que 3x3 es 9 porque bla bla ¿sí? es una corrección pero cuando se trata de una retroalimentación para que el estudiante mejore de un recorrido de un proceso hacerlo grupalmente en general no ayuda es preferible hacerlo en pequeños grupos con aquellos estudiantes que tuvieron digamos tienen como las mismas dificultades o los mismos avances ¿no? y obviamente uno diría ¿cuál es la mejor la que gana el premio o la individual? por supuesto o sea no hay nada más interesante que yo le pueda me pueda sentar o sentate dos minutos conmigo y te sigo de tu trabajo o te hago una pregunta Mari pensemos juntas esto dos minutos tiene una fuerza que no tiene la devolución misma cuando está Mari con 25 chicos más ¿se entiende? o sea hay algo de cómo llega la retroalimentación por supuesto que no puedo hacer esto con cada estudiante cada vez que devuelvo un trabajo por eso les decía que ahí hay una cuestión de organización bueno una vez por mes supónganse en mi curso yo trato de hacer una individual una por mes y la otra semana del mes que sea de auto y la tercera de entre pares ¿se entiende? o sea uno va buscando porque la idea es que si todos los docentes vamos a empezar a hacer esto esto va a ser una práctica habitual para los estudiantes y entonces cada vez vamos a poder hacer más retroalimentación entre pares más uso de las rúbricas como autoevaluación o sea claro si lo hacen dos profesores sueltos en toda la escolaridad secundaria no tiene la potencia que tiene que estas prácticas se hagan habituales constantes y que sean los estudiantes los que reclamen la retroalimentación digamos ¿no? así que y obviamente el nivel inicial intervienen las familias entonces el año pasado muchas retroalimentaciones se les daban a la familia junto con los niños y entonces la familia recibía para poder seguir avanzando con los niños cosa que bueno es bien distinto eso en la escuela secundaria o en los estudios terciarios ¿no? y una más Silvia dice logré hablar con la estudiante y declarar qué significaba todo para ella y qué significa nada claro bueno por supuesto lo que pasa que digo podemos evitar llegar a que un estudiante conteste nada o todo si nosotros buscamos consignas más específicas contale explicale un estudiante que faltó hoy a la clase cuáles son las tres ideas más importantes que trabajamos hoy en la clase diferente a qué aprendiste en la clase de hoy ¿se entiende? aprendí todo no aprendí nada siempre los protocolos que usamos de retroalimentación son bien específicos con preguntas no preguntas cerradas para contestar sí o no no pero preguntas que le lleven al estudiante digamos uno diría una pregunta con un grado de estructuración que no le deje abierto y podés poner lo que quieras pero tampoco diga sí o no ¿no? ese sería el criterio de la formulación de los protocolos igual hoy ustedes entran a internet y ponen protocolos de evaluación de autoevaluación hay millones de tiempos y los docentes construyen nuevos todo el tiempo utilizando digamos entre los protocolos de autoevaluación y muchas de las rutinas de pensamiento si ustedes buscan en internet porque está liberado para bajar lo que se llama el enfoque de hacer visible el aprendizaje que es todo el grupo de gente de la escuela de educación de Harvard ¿no? Perkins, Karner todo ese grupo de gente que ellos dicen que para desarrollar el pensamiento en los estudiantes una herramienta muy poderosa son lo que se llaman rutinas de pensamiento ¿no? una rutina de pensamiento que es un protocolo de tres pasos donde por ejemplo el paso uno dice me me quedo me quedo pensando me quedo me queda esta pregunta de la clase de hoy conecté algún concepto de la clase de hoy con algún otro concepto de otra clase supónganse y la tercera dice la imagen le pongo imagen al concepto de la clase al tema de la clase de hoy ¿no? supónganse eso es una rutina de pensamiento no de cómo pensé sino del contenido de lo que aprendí y en ese material hacer visible el aprendizaje tienen muchísimos ejemplos de rutinas de pensamiento ¿eh? describí lo que ves formulate una pregunta hace una conexión con otro concepto otro ejemplo de rutina de pensamiento entonces entre las rutinas de pensamiento que focalizan bien al contenido y los protocolos de autoevaluación que tienen que ver con el proceso de cómo aprendí ¿no? sobre el qué aprendí tenemos ahí muchísimo material muchísimos ejemplos para avanzar con nuestros estudiantes el hacer visible el aprendizaje digo se bajan libremente las rutinas de internet y también hay un libro de la editorial PAIDOS que se llama así hacer visible el aprendizaje donde están todas las rutinas de pensamiento y ejemplos y la fundamentación de qué tipo de habilidades cognitivas permite desarrollar cada rutina de pensamiento o sea hay rutinas que son más para comprensión profunda rutinas que son más para conocimientos previos bueno hay como una clasificación interesante de rutinas que también pueden colaborar con este trabajo reflexivo creo que Rebeca si no sabemos que te tenés que ir porque tenés clase tengo clase tres y media si y vieron que entre un zoom y el otro o entre una pantalla y otra uno necesita respirar cinco minutos no digo más ya no digo ni almorzar ni desayunar pero cinco minutos poder respirar aunque sea y además de cambiar el switch temático ¿no es cierto? ¿de qué estábamos hablando acá y de qué tengo que hablar en la próxima clase para no ver a lo mejor totalmente bueno si alguien quiere decir algo más dos minutos más por supuesto que sí si alguien le quedó algo pendiente si ¿puedo decir algo? si perdón disculpen mi nombre es Claudia estaba escuchando atentamente igual que lo hice en las clases anteriores y como equipo directivo es importante empezar a instrumentar el instrumento SER para la evaluación empezar a instrumentarlo con nuestros docentes y empezar a bajarlo para que ellos lo puedan implementar con con sus alumnos porque los alumnos son los protagonistas de de su aprendizaje cuando hablamos de seguir haciendo acá es donde estoy diciendo que hay que poner atención en la idea de que cada alumno pueda aprender en forma individual o con un compañero o un grupo cuando hablamos de la SER que es lo que les gusta para que puede servirle lo que aprendió si hay alguna herramienta parecida a lo que diseñé que pueda servir y en cuanto a la reformulación hay que promover cortes evaluativos para garantizar esas trayectorias educativas y un una problemática que yo he visualizado desde el cargo directivo es la falta de articulación de contenidos que hay dentro de las instituciones y cuando hablo de articulación de contenidos hablo de el proponder a la continuidad y la coherencia entre las concepciones y que esa articulación se dé entre grados entre ciclos entre turnos y teniendo en cuenta los tres principios el de globalización espiralización y estructuración porque nuestros alumnos y alumnas son una esponja y hay que acercarlo al individuo a la realidad hay que ir complejizando esos saberes y como sabemos el PSI y el PEI son dos proyectos que caminan paralelo y en este bueno te perdimos pero Claudia comparto lo que estás planteando la idea de articulación todo lo que podamos articular es en beneficio de nuestros estudiantes con lo cual porque el estudiante es uno ya sabemos y recibe de todos nosotros ideas criterios entonces todo lo que se puede articular explicarlo exponerlo el ser guía y orientador de los docentes también es un lugar que nos tenemos que dar los equipos directivos y propiciar la real participación de todos ellos nada más gracias gracias Claudia gracias por por los aportes y lo que te decía que la articulación claramente siempre es en beneficio de los estudiantes así que todo lo que podemos hacer para ello muy bienvenido bueno ahora sí me voy bueno Rebeca un millón de gracias ahora le voy a dar la palabra a Benja a Pato y a Mari si quieren decirte algo despedirte y bueno queremos escuchar una conclusión chiquita tuya con respecto a estas tres jornadas que hemos compartido con vos no sé si Benja primero no sé cómo es el protocolo de orden mire qué obediente que soy no no lo que quieras si querés hablar vos habla Pato a la Benja Mari no no Rebeca Rebeca la escuchamos ella no les decía que me parece primero me encanta que hayan querido entrar en este tema porque mejorar las prácticas o cambiar las prácticas de evaluación tiene que ver es mucho más allá de cambiar una técnica por otra y eso es lo que intenté transmitirles en estos tres encuentros que no es una cuestión instrumental que por supuesto tiene sus instrumentos sino hay un cambio de sentido de pensar una evaluación más participativa más democrática menos punitiva pero que tenga la rigurosidad de darnos cuenta si los estudiantes están aprendiendo o no nosotros y a ellos así que nada me encanta que lo hayan podido organizar y nada estoy siempre saquita de ustedes y lo que necesiten por supuesto seguimos en contacto así que mil gracias a ustedes bien chiqués bueno rebeca agradecerte al igual que a los compañeros compañeras que han estado presentes en estas tres jornadas nos llevamos muchas herramientas nos llevamos muchas muchos pensamientos digo para ir construyendo las instituciones que cada uno y cada una tenemos y creo que es justamente ese es el sentido de estas formaciones que estamos dando en conjunto con la escuela es poder en este contexto como lo hemos hecho siempre y en cada uno de los contextos acompañar desde la escuela Rodolfo Walsh y desde el Consejo Directivo Central de la UNTE al conjunto de compañeros y compañeras para tener estos espacios de formación conjunto y aprendizaje colectivo así que muchas gracias a todos y todas y Pato te doy la palabra se tildó se fue Pato se fue estamos con algunos problemas de conectividad siempre acá en la central Pato está en otra oficina pero estamos en el mismo ámbito pero bueno entiendo que el sentido y el saludo iba a ir por el mismo lugar así que no sé si ahí retomó Pato bueno parece que no bueno muchas gracias a todos y todas y como dijimos este es el inicio de las formaciones es la primera formación que damos este año con Rebeca vamos a tener otras formaciones más otros encuentros y otros cursos que vamos a estar generando desde la escuela Rodolfo Walsh y del Consejo Directivo Central así que muchas gracias a todos y todas y nos seguimos viendo y escuchando en estos espacios gracias Rebeca gracias compañeros y compañeras Rebeca un placer gracias compañeros y compañeras por acompañarnos en el transcurso del día o mañana estaremos mandando los certificados de asistencia así es que con la misma con la misma metodología que siempre nos vemos en el transcurso en el transcurso de asistencia los que en la misma ella dice que